¿Qué onda amigos? Esa es la continuación del primer video que hice sobre diferencia entre células eucariotas y prokaryotas. Las 5 diferencias que subí la vez pasada eran diferencias muy simples, muy básicas que todo el mundo puede saber. Ahora vamos a ver 3 diferencias que si las conoces vas a sobresalir de todos. Este video lo hago porque varios me han pedido que suba un poquito más el nivel. Entonces hice este video para las personas que ya saben todo esto y quieren salir de lo común. Así que aquí vamos. Bueno la primera diferencia es que en las células eucariotas su fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. Y en las células prokaryotas su fosforilación oxidativa ocurre en el espacio periplasmático. ¿Pero qué es esto? Bueno, toda la energía que se genera en el metabolismo de una célula va directo a la fosforilación oxidativa. Y aquí esa energía como que se activa. Y es súper importante para que las células puedan vivir. Y las células eucariotas tienen un organelo que se llama mitocondria. Y dentro de la mitocondria va a ocurrir la fosforilación oxidativa. Pero en las células prokaryotas como no tienen organelos no tienen mitocondria. Entonces ¿dónde va a ocurrir esa fosforilación oxidativa? Bueno, recordemos que son 10 veces más pequeñas. Entonces, cerca de la pared celular de las células prokaryotas hay un espacio donde no hay nada. Ese espacio se llama espacio periplasmático. Y ahí es donde ocurre la fosforilación oxidativa de este tipo de células. La segunda diferencia es que las células eucariotas tienen una subunidad ribosomal de 60S y 40S. Y las células prokaryotas tienen una subunidad ribosomal de 50S y de 30S. ¿Pero qué rayos es esto? Bueno, nosotros sabemos que en las células eucariotas y en las prokaryotas ambas tienen ribosomas. Bueno, primero vamos con la eucariota. Este es el ribosoma de la célula eucariota. Entonces, el ribosoma se divide en dos partes. Una que se llama sitio A y la otra sitio P. El que tiene 60S es la parte más grande del ribosoma y el que tiene 40S es la parte más pequeña del ribosoma. Entonces, esto es como una medida. 60S es la parte más grande del ribosoma y 40S es la otra parte del ribosoma, no tan grande. Y en las células prokaryotas, ellos igual tienen ribosomas y se divide igual en sitio A y sitio P. Pero el de ellos va a ser todavía mucho más pequeño. Una parte de su ribosoma no va a ser tan grande, va a ser de 50S. Y la otra parte va a ser todavía más pequeña, va a ser de 30S. Entonces, básicamente la diferencia son los tipos de ribosoma que tiene la célula eucariota y prokaryota. Y la última diferencia es que las células eucariotas realizan el splicing y las células prokaryotas no realizan splicing. ¿Qué es eso de splicing? Bueno, vamos a explicarlo rapidísimo. Imagínense todo el ADN de la célula eucariota. Entonces, cada cachito es un gen. Y cada gen se va a expresar para crear una proteína. Para que se lo figuren, imagínense como si todo esto fuera el ADN. Y cada cachito es un gen. Este es un gen, este es otro gen y este es otro gen. Bueno, en las células eucariotas va a haber un pedazo de este gen que no va a servir. Entonces, se tiene que desechar. Y ese pedazo que no sirve es el que está en el centro del gen. Se llama intron. El pedazo que no sirve del gen, o sea que no codifica, se llama intron. Y los que sí sirven se llaman exones, o sea estos azules. Entonces, en pocas palabras, el splicing es quitar la parte del gen que no sirve, o sea esta parte roja, con unas enzimas que se llaman enzimas de restricción. Y ya cuando lo quitaron, estos se vuelven a juntar. Y ya queda ahora sí el gen que va a servir para que se exprese, para crear esa proteína. Y las células prokaryotas no tienen que realizar el splicing. ¿Por qué? Porque ellas no tienen cachitos o regiones del ADN sin servir. O sea, todas las regiones del ADN sirven. Todos los cachitos del ADN sí sirven. Entonces, no tiene que realizar el splicing, o sea, no tiene que quitar el cachito rojo, o sea los intrones. No los tiene que quitar y volver a pegar los exones para que ahora sí ya quede el gen. No tiene que hacer eso. Y las células eucariotas sí lo tienen que hacer. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios abajo si quieren suscríbanse. Y no dejen de ver más videos.